Hola, hola mis amores, bueno pues nada, aquí traigo un vídeo que de verdad me lo vais a agradecer porque es un puré con verduras y pollo que está delicioso, o sea, no me rollo más, tenéis que verlo Lo primero, a sofreír el pollo aquí y luego ya todo lo demás Bueno pues por aquí, ya hemos puesto aquí el pollo un poco a que se dore para que deje aquí el aceitito rico rico Ahora eso, lo apartamos, luego ya lo volvemos a añadir, pero vamos a añadir aquí el puerro ahora Lo vamos a pochar un poquito para que deje un sabor rico rico y luego ya el resto de verduras Bueno, en este punto volvemos a poner aquí el pollo Ponemos las verduritas, que va la patata, la zanahoria y la calabaza Y cubrimos de agua Bueno pues una pizca de sal y dejamos aquí esto que se vaya haciendo Le voy a poner la tapa también de la olla express y eso, aquí como media horita Y ya acabó también la olla express, que ahora voy a quitar un poquito de este caldo Porque a mí me gusta más puré más que crema Entonces voy a apartar un poquito de caldo Pues para un día que se haga una sopita, cualquier cosita, fenomenal Fijarse el caldito, que pintaza, madre mía, ¿vale? ¡Ole! Bueno pues por aquí esto, a tripular Pues otro más para el tupper Por cierto, aquí como veis al gusto del consumidor Santi en su puré se echó piripiri Para darle un toque de picante Y yo con pipas de calabaza, que me encanta Pues nada, que está aquí el vídeo de hoy Que si habéis llegado hasta aquí Dejad en comentarios verduritas, así Pues nada, eso Que espero que os haya gustado el vídeo de hoy Que si os ha ayudado, darle mucho amor de lo bueno Y que lo que os digo siempre Que espero que estéis todas y todos bien Con un besazo muy grande Que os quiero mucho y hasta el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Gracias!